El Innalise Dragon Root, la delfa promiscuo de Mushoku Tensei, mejor amiga de Roxy y es compañera de habitación de Paul, cuyas primeras apariciones en la serie y lo que va del anime se basan en proporcionar fanservice y comedia, odiada por cierta parte del fandom por sus inclinaciones, es uno de los personajes que más influenciaron la vida de Ruius, siendo una de las principales razones por las que este construiría su vida familiar junto a sus esposas. A pesar de lo que podemos ver a simple vista, el Innalise sería un personaje con un pasado colmado de tragedia, algo de cierta forma contradictorio al observar su comportamiento hedonístico y la bondad que demuestra hacia sus compañeros en el presente. Pero por esta distinción me parecería interesante hacer un resumen de los eventos que la llevaron a ser como es actualmente, también mencionando los eventos de un pasado y un destino incumplido que ni ella misma conoce. 200 años antes del inicio de la historia, los familiares de Perugius, el rey dragón blindado, encontrarían el Innalise en las profundidades de un laberinto, sin memorias de su pasado ni capacidad para sentir emociones, con la única seguridad de que es una delfa gracias a su apariencia, sería entregada a un asentamiento elfo donde sería aceptada a pesar de ser una extraña para ellos. Sus memorias nunca volverían, pero después de unos años lograría desarrollar nuevamente sus emociones, siendo una persona alegre y sociable enamorándose de uno de los aldeanos, y al ser correspondida iniciaría una relación con este, pero pronto su cuerpo cambiaría extrañamente. Después de su primera vez, su libido explotaría repentinamente, y empezaría a pasar por un fenómeno en el cual, mensualmente coincidiendo con lo que sería su periodo, produciría unos pequeños cristales con una densa acumulación de maná, al parecer siendo creados gracias a la unión de su poder mágico y los fluidos masculinos. A pesar de la reticencia de su pareja ya que los elfos normalmente no suelen tener un alto apetito sexual, los dos vivían en armonía, y su esposo empezaría a vender los cristales en una ciudad humana cercana. Después de 5 años manteniendo esta rutina, él moriría luego de atraer la atención de unos bandidos. El Inaliz quedaría sola y caería en una depresión, pero sin poder superar la condición de su cuerpo, en la cual al pasar cierto tiempo sin tener relaciones, su apetito sexual crece aún más mientras su estado físico se desmorona. 10 días después de la muerte de su esposo perdería el control y atacaría a uno de los hombres de su aldea. A pesar de la naturaleza de estos ataques, ellos no se negarían a sus avances, repitiendo sus acciones cada 10 días hasta el punto en que las mujeres de la aldea se enteraron de su fama y la desterraron. Con pocas opciones para ganarse la vida, el Inaliz se convertiría en una prostituta, cayendo en la esclavitud y al lograr su libertad convirtiéndose en un aventurero. En cuanto a su vida como esto no conocemos mucho, al no haber un capítulo específico que trate de esto y su pasado en el grupo de Paul está esparcido en múltiples conversaciones a lo largo de la novela, pero en el capítulo extra de Redundancia dedicado a Talhan vemos su primer encuentro, en el que trata de seducirlo pero al no poder lograrlo por las inclinaciones de este termina acompañándolo, formando una especie de dúo junto a él a pesar de la forma en que se irritaban el uno al otro, soportándose de cierta forma por un sentido común un poco diferente que ambos compartían. Al conocer a Paul, que básicamente era un niño para ellos, su grupo se unificaría, formando finalmente la parte de los colmillos del lobo negro. En esta, Elinalis y Paul vivirían en una especie de hedonismo desenfrenado, incluso incluyendo a Ghislaine en sus actividades durante su temporada de apareamiento. Su vida con este grupo crearía para ellos un lugar en el que se sentían cómodos, con un ambiente de compañerismo y confianza que no habrían sentido antes al ser un grupo de inadaptados por sus respectivas circunstancias, lo cual se desmoronaría con la inclusión de Zenith. Paul empezaría a actuar con más inhibiciones, adaptándose al sentido común que Zenith esperaba de él, cometiendo un error al final creando un conflicto en el grupo al separarse de ellos. Quedando sin Paul como elemento unificador, caerían en un ambiente de constante conflicto y apatía, perdiendo la capacidad de realizar misiones y separándose finalmente, perdiendo lo que para ellos era una especie de familia encontrada. En su vida como aventurero solitario, Elinalis continuaría con su comportamiento, uniéndose temporalmente a otros grupos, acostándose con los hombres de las partes a las que se unía. Esto terminaría normalmente en un conflicto entre estos, adquiriendo cierta fama en la región del sur del continente central, creándose una especie de regla implícita de no aceptarla como miembro excepto por alguna circunstancia especial. Por esta razón, para evitar estos conflictos, Elinalis aproxima a los hombres de estos grupos de una manera peculiar, contratando sus servicios con dinero con la promesa de que no desarrollen sentimientos más profundos por ella, aprovechándose de una especie de prostitución masculina para lidiar con los efectos de su aparente maldición, admitiendo que ya está acostumbrada a este estilo de vida y que si fuera liberada de esta, aún seguiría comportándose así. En cuanto a esta maldición, parece ser un efecto secundario de su tiempo como prisionera en un laberinto, pero ¿cómo acabó en este? Es algo que no conocemos en la historia principal, pero lo podemos inferir por el destino final de otro personaje que aparece en el spin-off de la serie, Old Dragon Tale. Esta historia está enmarcada como una narración por parte de Laplace, el dios-dragón-demonio, en la que le cuenta la historia del mundo antiguo y su destrucción a Rostelina, una joven elfa que lo acompaña como sirvienta. Viviendo junto a él en la montaña del rugido del dragón, es descrita como apenas una niña, de largo cabello rubio, que cumplía sus funciones ayudándolo a alimentar a su compañero, Saleyak, un gran dragón rojo proveniente del mundo antiguo. Interesada por saber acerca del pasado de su amo, le hace preguntas específicas acerca de éste, llevándolo a narrar acerca de los eventos que enmarcaron su vía temprana en la era mítica de la serie, llegando a observar los registros que éste realiza en el idioma dragón en cuanto a su historia y técnicas, e incluso Laplace admitiendo que su compañía es la que le permite soportar el peso de la ansiedad y la frustración que siente por la última tarea encomendada por el dios-dragón. Por su parte, Rostelina fue salvada por Laplace, ya que en un paralelismo a los eventos por los que pasaría Linaliz en un futuro, vive bajo los efectos de una maldición. Naciendo en una aldea elfa, Rostelina tenía un potencial mágico excesivo, destruyendo la aldea y matando a varios aldeanos en un momento en el que éste fue desatado. Desterrada y abandonada en la frontera del gran bosque, fue encontrada por Laplace, el cual aplicó un círculo mágico sobre su cuerpo, anulando el poder que se estaba desbordando. Pasarían siglos entre las noches en que Laplace le contaría su relato a Rostelina, convirtiéndose éste en una mujer adulta, pero manteniendo su inocencia natural al vivir en isolación junto a Laplace y su dragón. Gracias a este largo tiempo, Rostelina podía notar los cambios progresivos en el comportamiento de él, viéndolo solo una vez al mes debido a sus constantes expediciones, en las que confirmó la reencarnación de Kishirika, la emperatriz demonio. Decidiendo verse envuelto en la guerra que éste realizará contra los humanos, Laplace le cuenta la conclusión de su historia, la muerte de sus padres adoptivos y la destrucción de los mundos. Y contándole acerca de la reencarnación futura de Orsted, Rostelina se motiva a actuar acerca de unos sentimientos de insuficiencia que estaba cultivando a lo largo de la novela, deseando hacer algo más por él que simplemente ayudarlo en los quehaceres, preguntándole si puede hacer algo por ese niño en un futuro. Laplace, reticente ya que éstas no eran sus intenciones iniciales, acepta su oferta, explicándole que va a realizar un doloroso procedimiento en el que tendría que restaurar la maldición que afligía el cuerpo de Rostelina, utilizando una técnica demonio para modificarla con el objetivo de que ésta pueda acumular su poder mágico y compartirlo con otros, para poder compensar los problemas de reservas mágicas que Orsted enfrentará en un futuro por las múltiples técnicas que le fueron otorgadas. Este proceso tomaría uno o dos siglos, advirtiéndole a Rostelina que no podrá continuar con su estilo de vida, incluso llegando a afectar sus memorias, las cuales perderá con el paso del tiempo, llegando a modificarse su personalidad. A pesar de esto, Laplace le asegura que con ajustes periódicos, podrá mantener sus memorias, y en su devoción por la persona que la salvó, Rostelina acepta este procedimiento, observando cierta tristeza en el rostro de Laplace. Lo último que vemos en Rostelina es su cuerpo inconsciente sumergido en agua rodeado por un débil brillo, en una cueva subterránea en las profundidades de la montaña del rugido del dragón, el cual funcionaba como uno de los laboratorios de Laplace, considerado como una gigantesca herramienta mágica. Laplace se despediría por última vez, dirigiéndose a la guerra en la que sería dividido en dos seres durante su conflicto contra Hitogami, olvidando su pasado y su responsabilidad hacia Rostelina, dejándola perpetuamente en espera de su regreso sin poder despertar de nuevo. No está confirmado completamente, y hay un detalle en específico que creo que no encaja, pero que podría ser justificado con la técnica demonio que Laplace utilizó para modificar su cuerpo, siendo este las aparentes edades de Rostelina y el Inaliz, siendo la primera descrita finalmente como una mujer adulta pero inocente, con una edad de por lo menos varios siglos, y la segunda como una joven muchacha en el momento en el que fue encontrada, la cual no vio los efectos de su maldición hasta su primera relación sexual. Pero creo que es bastante seguro asumir que por las circunstancias de ambas, son el mismo personaje, convirtiéndose el laboratorio en el que se encontraba Rostelina en un laberinto gracias a su poder mágico y los miles de años sin mantenimiento por los que pasó la ubicación, perdiendo sus memorias y personalidad como le fue advertido, dando lugar a su rescate por parte de los sirvientes de Perugius, mientras estaban en busca de antiguas ruinas dragón. Hay también otras cosas que apoyan esta interpretación, ya que al visitar el laberinto de Vegarit, Ruyus nota ciertas similitudes entre este y las ruinas de la raza dragón que utilizaron para transportarse a este continente, y no estoy completamente seguro de esto, pero si Perugius fue el que le otorgó su nombre a Lina Liz, habría una relación entre este y el lugar en el que fue encontrada, llamándola Dragon Road o Camino del Dragón, en relación al último lugar en el que vimos a Rostelina bajo las montañas del rugido del dragón. Esto daría lugar a una historia bastante trágica para ella, siendo la maldición que posee Lina Liz un efecto secundario de una modificación incompleta, pasando por una muerte de personalidad y sin poder lograr su cometido de ser útil para la plaza, y esto ya entra en territorio de fanfic, pero si en algún momento la plaza llega a recuperar sus memorias, tengo la esperanza de que ojalá la reconozca y vea que por lo menos en su vida actual, llegó a ser feliz junto a su nueva familia. Hasta aquí dejo este video, perdón si les cansa que ya tengo varios videos en el que menciono el Dragon Tale, pero es que es una de mis partes favoritas de la historia, espero que les haya gustado y si pueden déjenme un like y suscríbanse. Nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!